Santo Señor. Esplenta de paz, perciente plegaria, que llega hasta el cielo, divino consuelo, que calma el dolor. Por eso, Señora, mi madre me llamo, por eso te aclamo, postrado a tus pies, te ruego que dulces de amargo quebranto, que juzgues mi llanto, y aliemes mi fe. Te ruego que dulces de amargo quebranto, que juzgues mi llanto, y aliemes mi fe. Y aliemes mi fe. Amén. 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 por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega Rueda por nosotros, Rueda por nosotros. ruega por nosotros ruega por nosotros perdón 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 Escúchame, señor. Ten pegamos, mi misericordia de nosotros. ¿Para qué? Amén. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad, Señor, la tierra como el cielo. Dios nos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad, sienta en tierra como el cielo. Nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo. Genio, Genio. En el Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de Náxica, en el Amigo de Dios, Señor, Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo. Amén. 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 Cuántas veces, siendo niño, te recé, por mil pesos, te decía que te amaba. Poco a poco, por el viento, me alejándome, por cabridos, que se alejan de perder. Por caminos que se alejan de perder. Hoy he vuelto, Padre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar de mi pueblo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me enseñas una luz sonriendo desde lejos de esperar. En la mesa, la comida no está bien, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, Padre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar de mi pueblo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. ante tu altar. ¡Gracias! ¡Gracias!